Ahorita tenemos como ciudadanos de la ciudad que cambiar nuestros hábitos para adaptarnos a la zona rural porque si nosotros los que estamos en la ciudad no buscamos proteger el campo, vamos a perder la riqueza de la vida. Que son nuestros hermanos los árboles, es decir, la flora, la fauna, que sin flora no hay fauna porque la flora alimenta la fauna y que sin flora hay fauna, la guaya hecha, el padre sol, la madre tierra, el padre viento y el fuego que es el que enciende nuestros corazones, nuestra vida no sería posible.